En Chicama, la moradora del asentamiento humano 11 de febrero, Mónica Rabanal, expresó su preocupación por la basura dejada por transportistas traileros, que se estacionan en la zona generando malestar entre los vecinos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mire, todos los días nosotros encontramos acá basura que botan los transportes de carros, que pagan sus viajes, todo. Hasta los perritos se mueren acá en la pista porque botan comida, las motos, los transportes El Dorado, Lituchi, los carros también que vienen de Lima también dejan allá. Ayer han dejado un montón de bolsas de comida que vienen en el mall, así platos platinos que meten en el microondas también. Un montón ha habido acá. Todos los días tenemos que estar cogiendo esa basura y se hacen necesidades también acá a la esquina, también la gente. Ya. Dígame, señora, usted, para poder ver esta una solución, ¿ha hablado con la responsabilidad de la municipalidad o de repente con los encargados de Covisol, del peaje que son las personas? No, hasta entonces no, pero sí he hablado con el alcalde. Le dije sobre eso de la basura que botaban, pues, ¿no? Me dijo que ya iba a hablar con los del peaje, que a veces con ellos tienen que conversar, me dijo, sí, porque ellos están encargados en eso, pues, ¿no? Y yo dije sobre el transporte también, sobre la luz también le he dicho, que en la noche me van robando porque esta luz también está oscura, pues, todo para la oscura también se... ¿No hay alumbrado público? Sí, esa luz no alumbra bien, pues, también. Y hay mucho robo acá también, por eso. También hablé de ese alcalde, me dijo que ya me ofreció que ya iba a cambiar los focos. Y le dije que también ganan los, ¿cómo se llama? Los rempeomuelles, sacan el óvalo, que tantos accidentes hay, que pongan semáforos, que está encargado, dice el Estado, le dijo el alcalde. Pero, generalmente, sobre los trailers que ellos estacionan, ¿esto es de todos los días el parqueo aquí? Sí, sí, de vez en cuando sí se llenan así, así dejan su basura ahí. ¿Sería usted su pedido a las autoridades o, de repente, a los responsables del peaje para ver este tema? Que solucionen, pues, ¿no? Que se pongan de acuerdo todos los transportes que pagan su... Ahí ellos que pagan, que pagan un rótulo o una propaganda, que digan que, por favor, no voten basura, que hagan posible llevarles su bolsita, ¿no? Hasta que lleguen a donde les pertenece para que salgan de su basura, ¿no? Que apoyen, pues, porque más los que sufren son los perritos también. Claro, ¿y ustedes también? Nosotros también, porque, claro, llega toda la basura todos los días acá. Se espera que las autoridades tomen medidas efectivas para controlar y sancionar el estacionamiento inapropiado y el abandono de basura por parte de los transportistas traileros en el asentamiento humano 11 de febrero.